Aquí presente, en los autos, en Guayaquil, el Distrito 3 de Isis Surita, que es la primera candidata de este distrito y los otros candidatos de este distrito 3 que están aquí presentes. Y además, Concilca Sánchez, primera candidata nacional. Y estando en medio de este océano de corrupción en que estamos viviendo en el Ecuador y que en la campaña, toda esta mierda ha salido a flote y ha llenado al país de vergüenza. Ahora, te pregunto, Juan David, ¿qué opinas de toda esta mierda de corrupción por la que está atravesando el Ecuador? Es el pueblo quien sufre, la sinvergüencería, la mañocería y todo lo maneja las leyes. Y ellos creen que con las leyes o los artículos que ellos pueden inventarse, ellos pueden hacer y deshacer con el pueblo, pero eso tiene que acabarse. Alguien tiene que dar una propuesta nueva. Alguien tiene que irse sobre encima de este gobierno llamado Correa y aplastarlo con fe, porque no podemos permitir como ecuatorianos que un gobierno llamado Correa venga, intimide, compre la policía, compre a todo el gobierno y pueda hacer y deshacer lo que hace con el pueblo, lo que da la gana. Tienen que primero estar con el pueblo, porque un político, para ser político, tiene que estar en el pueblo, estar sufriendo y comiendo la necesidad del pueblo ecuatoriano. Muy bien, ha hablado sabiamente y deberías tú en el futuro ser parte del nuevo gobierno, porque se ve que te gusta el tema de servir a los pobres. Pero ahora le pregunta al Ecuador, ¿qué va a hacer el señor Lenín Moreno ante esta grave acusación que le ha hecho Carlos Pareja y Anunceli públicamente al señor Glass? ¿Qué va a hacer Lenín con Glass? Les pregunto esto a todo el pueblo ecuatoriano, que está repleto de mierda, de corrupción que le ha caído por este ecuatoriano. Paremos esto de aquí, cambiemos el país. Hoy les pido que voten todos siete, que rayen todos siete y con patro de vencedores caminemos y llegamos a la meta. ¡Adelante ecuatorianos! ¡Adelante! ¡Adelante!